En nombre de la presencia yo soy, decreto con poder y verdad que toda mi vida es bendecida por la luz, el amor y la bondad. En nombre de la presencia yo soy, decreto con amor y verdad, que toda mi vida está llena de abundancia, bendiciones y luz. En nombre de la presencia yo soy, decreto que soy, la luz y el amor del creador expresado en todo mi alrededor. En nombre de la presencia yo soy, decreto que todo es amor y que los milagros me siguen donde quiera que voy. En nombre de la presencia yo soy, decreto con amor y verdad, que toda mi vida es bendecida por la luz, el amor y la bondad. En nombre de la presencia yo soy, decreto con amor y verdad, que toda mi vida está llena de abundancia, bendiciones y luz. En nombre de la presencia yo soy, decreto con amor y verdad, que toda mi vida está llena de abundancia, bendiciones y luz. En nombre de la presencia yo soy, decreto con amor y verdad, que toda mi vida está llena de abundancia, bendiciones y luz. Todo es amor y que los milagros me siguen, donde quiera que voy. Los milagros a mí me siguen, por donde quiera que yo voy, que yo voy. Los milagros a mí me siguen, por donde quiera que yo voy. Por donde quiera que yo voy, que yo voy. Los milagros a mí me siguen, por donde quiera que yo voy. Por donde quiera que yo voy, que yo voy. Los milagros a mí me siguen. Los milagros a mí me siguen, por donde quiera que yo voy.